Los coach también se sacan selfies, como que algunos se van también, claro. O sea, más, uno es selfie con los coach. Muy bien. Muy bien. Con los coaches. Las coaches y los coaches. Es vivo. Se trabó el teléfono. ¿Igual? ¿No ves? No, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Todas las selfies. Mampa. Presidente. Después dicen, lo armó todo. Es la afa. Selfies con ustedes también. Hoy brazo de selfie. Las chicas, nuestras periodistas. Para Instagram. Para Instagram. No se peleen. Ahí estamos. Marcelo. 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 Acá. Esta noche voy a subir 200 fotos hoy arriba. Las tenés que tuitean todo. Vamos. No, con ese no. Con Guido Zuller, Marcelo. Con Guido Zuller. Con Guido. Con Guido, sí, pero aparte, no. Guido Zull, Guido Zull, Guido Zull. Con Marama Marama Vengan acá los tres Marapay, Rosal Marapay 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 Ahora sí Llegó el momento Ahora llegó el momento Sí, vamos a sacar una foto Con mis amigos que me han venido a ver Cuatro amigos a China Necesitamos tu ayuda Para mejorar nuestra calidad de vida Acá tienen la cuenta del Banco Nación Ahí después la vamos a poner en pantalla ¿Cómo se llaman ellos? Micaela Tomás Acá una foto con los tres ¿Se ven los tres ahí o? Lita foto A ver, espera Ahí Selfie Selfie Muy buena Selfie Selfie Bueno Señores Fue en el corte Voy a subir todas las selfies Ahí a Arroba Corbotinelli Como no